Según la más reciente actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud en 2019, el dengue en el continente americano ha alcanzado el mayor número de casos en la historia, más de 2.700.000, que incluyen 1.206 muertes. El organismo indicó que la epidemia más importante de dengue había sido en 2015. Sin embargo, los 2.733.635 casos registrados hasta octubre de 2019 son 13% mayores que los de hace cuatro años, aunque la letalidad de la enfermedad es 26% menor. El mayor número de casos de dengue lo ha registrado Brasil, con más de 2.700.170 y México con 213.822, seguidos de Nicaragua, Colombia y Honduras. Los países con las tasas de incidencia más altas, que relacionan el número de casos con el tamaño de la población, son en su mayoría centroamericanos. Por cada 100.000 habitantes, Nicaragua registró 2.271 casos, Belice 1.021, Honduras 995.000 y El Salvador 375 casos. Además, señaló que los cuatro cerocesos del virus del dengue están presentes en dicha región y su circulación simultánea fue reportada en Brasil, Guatemala y México, situación que aumenta la probabilidad de desarrollar casos graves de la enfermedad. Por lo que la Organización Panamericana de la Salud recomendó intensificar la vigilancia de la enfermedad e involucrar a las comunidades en actividades de prevención y control.